Gracias, Presidenta. Gracias, señora Ministra. Bueno, lo primero que queríamos hacer, que quería hacer nuestro grupo, es poner en valor el diálogo social. Somos conscientes de que no siempre se va a poder llegar a acuerdos, de que a veces esto no será posible, pero solo el hecho de la existencia del diálogo social, solo el hecho de que se debatan propuestas tan importantes entre trabajadores, empresarios y gobierno, es algo a lo que tristemente no estábamos acostumbrados y que gobiernos anteriores solo debatían, solo discutían con el espejo en su casa mientras tenían millones de trabajadores en las calles exigiéndole que rectificaran. Y tristemente nunca lo hacían. Afortunadamente, fruto de este diálogo social, existe ahora este acuerdo social de defensa para el empleo y desde nuestro grupo parlamentario felicitar a usted y a todo su equipo por haber conseguido esto, que hay cosas que parece que son muy fáciles, pero que tienen mucho trabajo invisible detrás y son muy complicadas de conseguir y creo que es justo darle la enhorabuena cuando las cosas se hacen bien. Este acuerdo, que se refleja en el Real Decreto que hoy debatimos y convalidamos aquí, está siendo clave para evitar millones de despidos, para evitar impagos masivos de salario y para evitar cierres en cascadas de muchísimas empresas en este país. Permite a la gente trabajadora y a las empresas que se vayan incorporando poco a poco a la actividad, con flexibilidad, garantizando la viabilidad económica de los negocios y, por tanto, el mantenimiento del empleo. Y no estoy hablando ni de deseos ni de promesas, es una cuestión de hechos, hablo de hechos. Este mecanismo, durante los meses de mayo y de junio, ha dado importantísimos resultados. De los entornos a tres millones y medio de personas que entraron en un ERTE ya han recuperado la actividad, tanto trabajadores como empresas, más de dos millones. Y, por supuesto, un mecanismo como este, los ERTE, que movilizan una cantidad, y ya lo han dicho muchos intervinientes aquí, una cantidad brutal e ingente de recursos públicos, debe contar con un control efectivo, como no puede ser de otra manera, para evitar el fraude y la picaresca de determinados empresarios sin escrúpulos que se dediquen a vivir de dinero público. En este sentido, este Real Decreto recoge cosas que creemos que son de sentido común. La exclusión de que puedan beneficiarse de estas medidas las empresas que tienen domicilio fiscal, en paraísos fiscales, si usted no paga impuestos aquí, no pretenderá beneficiarse de las medidas sufragadas con los impuestos de aquí, no, parece lógico. La imposibilidad del reparto de dividendo en el ejercicio para las empresas que estén disfrutando de estas ayudas o de estas medidas, pues también parece de puro sentido común. El que no puedan realizarse horas extraordinarias, el que no se puedan realizar nuevas externalizaciones en la actividad ni concertarse nuevas contrataciones durante la aplicación de los ERTE. Si usted tiene gente en ERTE y necesita todo esto, pues lo que tiene que hacer es sacar a la gente de los ERTE, evidentemente, si no, estaríamos en una situación de fraude. El que se mantenga la prohibición de despedir por causas que justifican ese mismo ERTE, porque para eso está la medida. Así como que se mantenga el compromiso del mantenimiento del empleo durante los seis meses a partir de la asistencia de esta herramienta. Todo esto es fundamental y es clave, como ya dije antes, está evitando sufrimiento en millones de personas. Pero no cabe duda que es una red de protección que no tiene carácter estructural ni lo puede tener, porque los recursos públicos, porque las cotizaciones, básicamente porque los recursos públicos y las cotizaciones no son infinitas. Por lo tanto, es clave legislar para que abandonemos la precariedad como un modelo impuesto. Un modelo impuesto que provoca, aparte del sufrimiento de la gente trabajadora, provoca una fragilidad tremenda en nuestro mercado de trabajo. Y esto, desgraciadamente, no es una opinión. Ahí están los datos. La destrucción de empleo en la pandemia se produjo mayoritariamente, y así usted lo sabe y usted lo ha expuesto, mayoritariamente a los contratos temporales, afectando especialmente a la gente joven. Tenemos que acabar con esta fragilidad en el mercado laboral, y eso solo se hace legislando y, evidentemente, cambiando el modelo productivo. Pero lo que usted atañe se hace legislando. Es clave impulsar con firmeza la ley que ya prepara su ministerio, junto con la sociedad civil, para terminar, para acabar con el drama de los falsos autónomos, que está tan de moda en la mal llamada nueva economía, a pesar de los reveses judiciales. Es clave impulsar también la ley para regular el trabajo a distancia e impedir los abusos, que sabemos que su ministerio está trabajando en este sentido. Y, por supuesto, es igual de clave o más no darle un paso atrás en la derogación de la reforma laboral y en la generación de un nuevo marco de relaciones laborales. En nuestro país, cuestiones como, por ejemplo, la recuperación de la alteratividad de los convenios, la prevalencia de los convenios de sector sobre los convenios de empresas y el fortalecimiento de la negociación colectiva, son cosas que son urgentes para muchísima gente trabajadora del país y también para la propia economía del país. Sabemos, somos perfectamente conscientes, porque lo vivimos todos los días, de que llegan presiones por todos lados y de gente muy poderosa, tanto fuera de nuestras fronteras como dentro de nuestras fronteras. Es más, fuera de nuestras fronteras hay quien tiene ayuda de gente de dentro de nuestras fronteras. Hoy, en estos días mismos, estamos viendo como el primer ministro holandés, que tiene a veces delirios de ser el amo del mundo, cree que para que nosotros, como país miembro de la Unión Europea, podamos acceder a los fondos, tenemos que modificar y apretarles las clavijas aún más a nuestros pensionistas y apretarles las clavijas aún más a la gente trabajadora. Estas presiones, yo creo, creemos firmemente que las únicas presiones a las que tenemos que atender de verdad son las presiones que tiene la gente trabajadora para llegar a fin de mes. Son las presiones que tiene la gente para firmar un convenio colectivo de empresa con un sindicato amarillo puesto por los jefes. Presiones son las que tiene la gente con un contrato temporal cuando se acerca el día que se va a acabar el contrato y no sabe si se lo van a renovar o no se lo van a renovar. Nosotros creemos firmemente que esas son las únicas pensiones a las que debemos atender porque para eso nos votaron y para eso estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez.